Bueno chavales, ahora os voy a mostrar como me invaden aquí en el Dark Souls Y me invade un tío super poderoso, de un golpe solo me mata El tío no tiene otra cosa que hacer Y me mata un garrotazo No puedo hacer nada aquí y ahora lo veréis Me cago en Dios tío, tiene un tío por mí, un tío que me invadió Oh, de aquí hijo de puta colega Ahí está, sí hijo de puta el tío Pues aquí vende, como me ha matado el cabrón este, de un solo golpe Pues nada chavales, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima gente